Veo que no estás aquí Extraño que estés junto a mí Y quiero estar siempre allí Día a día en tus ojos me veo en ti Tan frágil y fuerte También te quiero ya Qué grande te ves Cautivas mi mundo, mi ser Tu sonrisa, el tesoro que yo encontré Eres la niña que me hace reír Dulce poema que vive en mí Cuando te espero me llevas al cielo Cuando te siento me haces tu dueño Cuando me llamas corromo como el viento Cuando te siento no existe el tiempo Es tuyo que dices papá Que por siempre mi hija serás Y soy tuyo que me amarás No habrá nadie en el mundo que te ame más Era mi niña, tu padre seré Tus palabritas transforman mi ser Cuando te observo me llevas al cielo Cuando te escucho me haces tu dueño Cuando me llamas corromo como el viento Cuando te siento no existe el tiempo Amo al mirarte aun si tú no me miras Amo tu risa, la voz que me grita Amo tu noche si tú me llamitas Te amo escuchar esas mil palabritas Cuando te observo me llevas al cielo Cuando te escucho me haces tu dueño Cuando me llamas corro como el viento, cuando te siento no existe el tiempo Amo admirarte aun si tú no me miras, amo tu risa, la voz que me grita Amo tus noches y tus mañanitas, amo escuchar ese amigo a la vida Y hoy amor, mi lucho deseoême el bien Žxa, mi23, siempre yo seventeen Amo Movistad Amo y amor, mi 31, mi 2013 Amoğlu, mi года Amo mon Kamera Estoy muy muy buena Amo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!